¿Qué tal amigos televidentes de la ciudad de Nueva York? Qué alegría poder estar nuevamente con todos ustedes aquí en Punto de Vista, donde cada semana llegamos a ustedes gracias a MNN, la dirección ejecutiva de Senaida Méndez, la coproducción de Dulce Mateo, la dirección técnica de Freddy Pinto y Carla Robles, y un servidor Carlos Cabrera, como siempre, les agradezco de que estén ahí, que podamos entre todos hacer ameno esta hora, donde estaremos hablando de temas importantes, los temas que son importantes a nuestra comunidad, esta gran comunidad de la ciudad de Nueva York, que es un arcoíris cultural y étnico, donde venimos de todos los rincones del mundo y donde nos importan las cosas que tienen que ver con nuestra gente. Hoy, como siempre, les recuerdo que estamos por todas y cada una de las compañías de cables de la ciudad de Nueva York. Si nos buscan Spectrum, estamos en el canal 34, Horizon Files, canal 33, RCN, canal 82. Desde cualquier parte del mundo, a través del Internet, nos puedes ver por MNN.org, haciendo clic en el canal 1. Hoy, jueves a las 8 de la noche. Igualmente, estamos en vivo a través de nuestra página de Facebook. Si usted ve ahí, nuestra página de El Barrio Firehouse, ahí solamente tiene que compartir y ahí puede usar también esa página que estamos viendo en pantalla, MNN El Barrio Firehouse, y ahí puede hacer comentarios, puede hacer preguntas y sobre todo dar a compartir para que otra gente desde cualquier rincón de este planeta Tierra pueda ver nuestro programa. De igual manera, estamos de manera simultánea a través del canal de acceso público del Condado del Bronx, BronxNet TV, por Optimum, canal 69, y Verizon Files, canal 2135. Como si todo eso fuera poco, el domingo vamos a estar nuevamente aquí en Manhattan, pero por diferentes canales. Domingo en Spectrum, canal 67, Verizon Files, canal 36, y RCN, canal 85, a las 8 de la mañana del domingo. En el internet igual, MNN.org, pero hacen clic en el canal 4 de MNN. En otra palabra, que los jueves estamos en el 1 y los domingos en el canal 4 de Manhattan Neighborhood Network. Así que igualmente nos puedes ver a través de YouTube, sencillamente buscando Punto de Vista con Carlos Cabrera y nos va a ver ahí en nuestro canal de MNN. Así que no hay razón para perderse a Punto de Vista. Gracias, gracias a todos ustedes. Ahí vemos ya a la gente activa desde el Bronx, nuestro amigo Francisco Olivo, Luis Santana, que está en Manhattan. Igualmente muchísimas otras personas que nos siguen por todas las compañías y los canales de cable. Gracias, gracias a ustedes por estar con nosotros. Vamos a estar tocando varios temas y tenemos una invitada especial que nos visita en el programa desde Rhode Island y es la vicegobernadora del estado de Rhode Island. Damos la bienvenida a Sabina Matos, vicegobernadora de Rhode Island. Qué bueno tenerle con nosotros, qué placer que podemos conversar con usted acerca de su trayectoria, acerca de su trabajo, acerca de su posición y también de la candidatura para un nuevo periodo como vicegobernadora de ese pujante estado de Rhode Island. Muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias por esta oportunidad de estar aquí con todos ustedes en el Manhattan Neighborhood Network a Punto de Vista. De verdad que es para mí un placer estar aquí con ustedes. Qué bueno, qué bueno tenerle con nosotros que podemos hablar de todo, de esta intríngue, de la política, de tus posiciones y saber, para que nuestros amigos de Nueva York sepan que Sabina Matos tiene una trayectoria, yo diría que es una carrera meteórica en el tiempo en el tiempo que ha desarrollado no solamente fue concejal fue concejal de Providence, Rhode Island, pero también fue presidenta del consejo municipal de ese mismo lugar de Rhode Island y luego el año pasado fue designada como vicegobernadora del estado. Lo que quiere decir que una mujer afro-latina y no solamente que afro-latina es una mujer y en una posición statewide a través de todo de un estado que es muy importante, es muy importante en cualquier parte de los Estados Unidos y creo que es un orgullo para los latinos, ella es de origen dominicano, quiere decir que es un orgullo también para los dominicanos. Gracias, muchísimas gracias, es para mí un placer estar aquí y gracias por la presentación que me acabas de hacer y es verdad como dices ha sido en lo que se llama el ambiente político mi carrera ha sido rápida, debo decir, todo el mundo me ha dicho, me ha hecho los comentarios de que ha sido rápida, pero ha habido muchos subes y bajas en esa carrera, así que estoy encantada de tener esta oportunidad de compartir contigo y con tu público cómo empezó todo, cómo llegué a donde estoy ahora. Eso yo le iba a preguntar precisamente, y es eso, como una mujer de la República Dominicana, joven, ¿verdad? Y como todos nosotros que venimos con sueños, que salimos de diferentes partes del mundo, me gustaría hablar, casi siempre lo hago con todos mis invitados para que los televidentes sepan de su trayectoria, que nos hable brevemente acerca de esa trayectoria, de ese camino, desde el lugar donde naciste en la República Dominicana hasta llegar aquí a ser vicegobernadora de un estado, que en este caso es Rhode Island. Sí, y debo entonces mencionarte que yo soy de Barahona, paraíso Barahona, allá comenzó todo, en paraíso Barahona. Yo nací en Barahona, en paraíso, y después mi familia se mudó a Los Alcarrizos en Santo Domingo, y allá fui a la escuela elementar y secundaria, al liceo secundario nocturno en Los Alcarrizos, fue donde me gradué de bachillerato, y no emigré hasta los Estados Unidos, sino hasta que ya tenía 20 años de edad. Cuando yo llegué a los Estados Unidos, tenía 20 años, y llegué a New York, a Manhattan, Washington Heights, mi abuela vivía allá en la San Nicolás, en 193 y San Nicolás, todo el vecindario allá, ese fue el vecindario que me abrió las puertas primero cuando llegué. Y como dice el congresista espallá, the mothership, todos los dominicanos llegamos a Manhattan, a New York, y de ahí entonces nos mudamos a otros lugares. Yo llegué en el 94 y llegué en un viernes a la ciudad de Nueva York, y para el lunes ya tenía un trabajo, y todo el mundo pensaba que eso era maravilloso, yo no entendía qué era lo maravilloso de eso a lo primero. llegué y el lunes tuviera que levantarme temprano a las 5 de la mañana a tomar el tren para ir de Manhattan a Queens para ir a la factoría donde estaba trabajando. Siempre recuerdo, yo llegué en 94 y siempre tengo las memorias de la película The Lion King porque en la factoría donde yo estaba trabajando estábamos empacando ropas, muchas ropas de niños, y todos tenían los temas de la película The Lion King, así que siempre tengo esas memorias. Y estuve ahí trabajando en esa factoría en Queens por algunos dos meses y medio, tres meses, de ahí vine para Providence, Rhode Island porque mi familia estaba acá cuando llegué vine con mis padres y mi hermana y ellos habían venido adelante para Providence y siempre sabíamos que queríamos establecernos acá. Mi papá había estado de visita aquí en los Estados Unidos y a él le gustó cómo era Providence, Rhode Island y quería que nosotros nos estableciéramos acá. Y cuando llegué aquí a Rhode Island primero empecé a trabajar en las factorías de joyas y nosotros acá en Rhode Island somos bien conocidos, éramos bien conocidos antes por ser la capital de las joyas. Aquí estaban muchísimas de las factorías de joyería estaban acá. Con el tiempo se ha mudado a fuera del país, fuera del estado y fuera del país. pero trabajé en varias factorías de joyas. Una de las últimas que trabajé fue la de Zorowski Jewelry. Seguro que han escuchado de los cristales de Zorowski. Yo trabajé en esa factoría empacando joyas y después de trabajo iba a aprender inglés en el Instituto Internacional que es una institución acá que da clases de inglés gratuita y estuve aprendiendo inglés después y eventualmente era muy importante para mis padres que mi hermana y yo fuéramos a la universidad y ellos nos dijeron que ellos querían que nosotros dejáramos de trabajar y que nos dedicáramos a estudiar y eso fue lo que hicimos. Mi hermana y yo fuimos a estudiar. Mi hermana fue a la universidad de Rhode Island y yo fui al Rhode Island College y me gradué con una licenciatura en comunicaciones de Rhode Island College. Wow, somos colegas entonces. Qué importante. ¿Cómo nace el interés por la política en ti? Yo yo nunca tenía planes de la política pero como dicen disclaimer siempre me dicen que es porque lo llevaba en la sangre porque mi papá fue síndico de nuestro pueblo paraíso en Barahona pero yo estaba muy pequeña y siempre veía la vocación de servicio que ellos tienen mi mamá y mi papá los dos y mi papá fue síndico mi mamá fue maestra por más de 17 años en la República Dominicana y siempre vi esa vocación de servicio en ellos y creo que de ahí lo aprendí el servicio público pero cuando yo estaba acá no pensé nunca que yo me iba a postular a ningún cargo político yo como parte del requerimiento para graduarme de comunicaciones tenía que hacer una pasantía y como yo estaba todavía muy tímida no quería hacer la pasantía en un lugar que sea todo solamente hablando en inglés así que llamé a una emisora de radio la única emisora de radio que teníamos en ese momento acá en Rhode Island Poder 1110 y le pregunté si podía hacer una pasantía y me dijeron que sí y yo fui a la pasantía con ellos y mientras estaba allá me conecté con amistades que estaban muy involucrados en la comunidad latina aquí en el estado de Rhode Island me conecté otra vez a quien había conocido antes con mi amiga Melba de Peña quien estaba muy involucrada con el comité cívico latino de Rhode Island y con el comité político latino de Rhode Island y con ella estuve de voluntaria en muchas campañas y estuve aprendiendo más de la comunidad me involucré más en lo que estaba pasando en mi vecindario me hice miembro de la asociación de vecinos de mi vecindario y era miembro también de la junta directiva de la organización Onlyville Housing que es la organización que está creando viviendas asequibles en el vecindario y estuve muy activa en diferentes actividades comunitarias así hasta que dos concejales me me hablaron y me dijeron nosotros vemos que tú estás muy involucrada en tu comunidad y queríamos preguntarte por qué no consideras postularte para la posición de concejal y mi reacción primero fue no yo dije no eso no es para mí por muchas razones tenía aunque es muy difícil creerlo yo prefiero soy más tímida prefiero no estar hablando en público y cosas así y además estaba aprendiendo el idioma inglés y estaba pensando mucho me sentía que aún no me sentía con la confianza de que yo podía ir a tocar la puerta a una persona nativa y hablarle de mi campaña y aparte de eso en esos momentos era una madre soltera también y tenía muchas cosas que pensaba no no quiero hacerlo no no es bueno para mí pero ellos me dijeron que piénsalo no digas que no y eso fue lo que hice y uno de los concejales que me invitó es Miguel Luna lamentablemente ella falleció concejal dominicano primer concejal dominicano de acá y el concejal Luis Aponte y Miguel Luna me invitó para su casa para un sancocho mira entra a mi casa para un sancocho ¿verdad? un dominicano todavía se va para un sancocho ¿verdad? vamos allá y cuando llegué allá era la conversación el sancocho mira lo importante del querer a la fuerza todo se de cómo se dedica con ahí con dedicación porque no solamente fuiste concejal sino que llegaste a ser presidenta del consejo municipal y luego designada a vicegobernadora háblame un poquito acerca de la experiencia desde el año pasado ¿verdad? cuando fuiste designada por el gobernador Daniel McKee háblame de tu experiencia hasta este tiempo como vicegobernadora sí esto es algo también yo estaba preparándome en realidad para postularme para ser alcaldesa de la ciudad de Providence esos eran los planes que yo tenía y no estaba pensando en esta posición pero Dios tenía otros planes y el año pasado el gobernador Daniel McKee me nombró vicegobernadora y ha sido una experiencia increíble es algo que nunca pensé ni siquiera me imaginé que podría ocurrir y la experiencia ha sido tan bonita pero te voy a decir a lo primero yo todo pasó muy rápido y en las primeras semanas todavía estaba como esto pasó y tratando de entender por qué yo por qué ahora por qué este momento y recuerdo que visité unos de los centros de vacunaciones que teníamos con las diferentes municipalidades y fui a una a uno de los Boys and Girls Club y allá había un grupo de jóvenes mayormente jovencitas teenagers y muchas de ellas mujeres de color y ellas estaban tan felices y tan contenta cuando me vieron que yo llegué y en ese momento como que todo tenía sentido y entendí que esta oportunidad significa tanto para la futura generación para la generación que viene más atrás y ahí entendí que mi misión principal es mantener la puerta abierta yo he tenido esta bendición esta oportunidad y mi trabajo principal es mantener la puerta abierta para que nuestra próxima generación puedan tener la puerta abierta y hacer el trabajo que ellos se vean representados que si ellos pueden ser lo que ellos deciden hacer y si trabajan fuerte eso es lo importante verdad es más allá de eso viendo cómo esas generaciones nuestras nuestros muchachos que han nacido aquí y le damos la oportunidad mira pero se puede ya llegó hace un tiempo cuando tenía 20 años todavía es joven y ya es una vicegobernadora y es latina como nosotros y es dominicana en el caso de los dominicanos es afro afrodescendiente afrolatina orgullosamente afrolatina muy orgullosa de ser afrolatina y es muy bueno eso que nuestros muchachos vean eso porque igual todos venimos yo tengo cinco hijos aquí pero llegué solo y mis cinco hijos los tuve aquí es decir que ellos ven los ejemplos y ven lo que uno hace y es importante ahora ya no como designada ahora está aspirando al puesto de que está desempeñando pero ahora va a ser electa por el por los votantes háblanos háblanos de esto háblame cuáles son como candidata tus propuestas de campaña qué apoyo político tiene no solamente de los políticos pero también de las organizaciones comunitarias o laborales que te están apoyando sí yo ahora me estoy postulando por primera vez para la posición para un término de cuatro años es la primera vez que estoy postulándome a una posición que va a ser a nivel estatal y la experiencia hasta ahora ha sido muy positiva es diferente el postularte a nivel estatal al que cuando te postulas a nivel local las campañas son diferentes esta campaña requiere más de tener comunicación en los medios como la televisión la radio en social media la campaña es un poco diferente a la anterior que había hecho pero hasta ahora tengo mucho apoyo he recibido apoyo de muchos de los diferentes oficiales electos de diferentes áreas de acá del estado de Rhode Island he tenido he visitado las 39 ciudades y municipios del estado y tengo apoyo en diferentes partes del estado y estoy trabajando muy fuerte para las primarias que serán el día 13 de septiembre son las primarias para hacer de mi parte todo lo que yo pueda para asegurarnos que nosotros podamos seguir con esta posición por los próximos los próximos cuatro años yo siempre digo aquí en mi programa casi como un cliché pero creo que está acabando no solamente en los Estados Unidos pero vemos también en nuestro país y latinoamericanos cuando tenemos que pensar más a la hora de votar yo siempre repito ¿verdad? en política no podemos tener amigos permanentes sino temas permanentes permanent issues no permanent friends but permanent issues es importante que oír de ti el mensaje sabemos ¿verdad? que aquí hay muchos dominicanos hay muchos latinoamericanos pero por años inclusive mi papá tenía un programa en Providence hace años en los 80 y yo sé que hay una gran comunidad dominicana y nosotros nos comunicamos no hablamos por WhatsApp no hablamos por Facebook es bueno que tú le hables a quien está viendo este programa ¿cuál es tu mensaje a los votantes? ¿qué deben votar por ti? ¿cuáles son los temas que tú llevas como estandarte en tu candidatura? Muchas gracias primeramente desde que fui desde que fui nombrada a la posición me preguntaron cuál iba a ser mi prioridad y desde muy temprano dije que mi prioridad era las viviendas basado en las experiencias que yo tuve como concejal tratando de ayudar a muchas personas que estaban desamparadas ya sea porque su vivienda se quemó ya sea porque la ciudad misma había condenado las viviendas donde yo estaba y este nivel de frustración que tenía de ver los pocos recursos disponibles para ayudar a estas personas ahora mismo si una persona está en esa situación y normalmente la 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 Cruz Roja le da ayuda para irse a un hotel por unos cuantos días so técnicamente el el término de de desamparados de homeless los fondos disponibles no permiten que le ayude a una persona en esa situación porque ellos no están desamparados y yo he estado muy frustrada de ver esa situación y siempre quería trabajar para que el estado de Rhode Island pueda hacer más para poner más recursos para nosotros poder construir más viviendas ayudar a las personas que están a punto de convertirse en homeless en desamparados y asegurarnos de que eso asegure que las familias estén unidas porque la mayor parte de las familias que terminan desamparadas es porque son víctimas de un juego así que yo he hecho la vivienda una parte principal de mi de mi plataforma y he trabajado muy fuerte en eso y por primera vez en el estado de Rhode Island tenemos un presupuesto que incluye 250 millones de dólares dedicado a la vivienda y yo trabajé mucho con el gobernador de McKee y con la casa de estatal para lograr eso este año también pudimos eliminar algo que yo siempre quería eliminar desde que estaba en el consejo de la ciudad de Providence que era los taxes de los carros aquí se pagaban taxes en los carros todos los años no importa que yo tuviera un carro que ya no no tiene el valor que que dice el el como dicen verdad pero sus taxes estaban pagando basado en el valor que decía el Blue Book y eso era muy injusto yo siempre quería eliminar eso y por fin este año se pudo lograr estar eliminado en el estado completo mi prioridad es asegurarme que nosotros estamos llevándole ayuda y alivio a nuestra comunidad que ahora mismo con la inflación están sufriendo mucho yo hoy estaba visitando a un centro donde viven muchas personas mayores y estaba escuchando de ellos y ellos me siguen contando que ahora tienen que decidir si van a poder comprar sus medicinas comprar comida y están muy preocupados las personas mayores también porque sus hijos no consiguen viviendas accesibles donde pueden vivir así que esa continúa siendo mi prioridad mi oficina hace mucho trabajo también para ayudar a las personas envejecientes y esa es otra área en la que nuestra comunidad especialmente nuestra comunidad latina aquí en el estado de Rhode Island necesita mucha ayuda cada vez que yo iba a uno de estos centros a visitarlos y hablarles y veía las condiciones en que están viviendo siempre me molestaba la condición en que estaban viviendo y estoy trabajando para cambiar esa condición como viven nuestras personas envejecientes y siempre apoyo también a los pequeños negocios que ese era otro trabajo que hacía también en el área de cuando era aconsejar apoyando a que los pequeños negocios salgan adelante especialmente esas personas que son emprendedoras que están empezando negocios desde sus casas y ayudándoles a navegar el sistema de pequeños negocios en el estado así que sabrán que conmigo tienen una voz fuerte que va a estar siempre peleando por ustedes y que principalmente mi misión número uno es como dije anteriormente abrirle las puertas a la próxima generación representarlos a ustedes dignamente y con honradez para que nunca se sientan desfraudados o decepcionados del trabajo que estoy haciendo es mi misión así que yo le pido a ustedes si conocen tienes familiares aquí en la ciudad de Providence en el estado de Rhode Island por favor déjenles saber a ellos que hay una una elección muy importante el día 13 de septiembre y es muy importante yo necesito que mi gente salga a apoyarme yo necesito el apoyo de mi gente el 13 de septiembre porque ellos lo primero que decían es no va a poder hacer el trabajo y estuve trabajando saben como nos toca trabajar nosotros tenemos que trabajar dobles para poder que nos den el crédito por el trabajo que estamos haciendo y ahora ellos quieren que nosotros no tengamos esta oportunidad otra vez y está en sus manos están ustedes el que me ayuden a poder mantenerme en esta posición para poder representarlos a ustedes por cuatro años en los próximos cuatro años así que es muy importante que salgan a votar el día 13 de septiembre por favor a ustedes que están en New York asegúrese de comunicarse con sus familiares aquí en Rhode Island yo creo que definitivamente señores hay que apoyar apoyar a nuestra gente apoyar a nuestra comunidad apoyar porque el cambio los cambios se hacen a través de eso de cómo nos activamos Sabina no llegó ahí porque llegó es porque nosotros mismos decidimos ¿sabe qué? vamos a votar ya usted está oyendo su plataforma de ella los temas que son importantes para ella entonces vamos a enfocarlo en eso el septiembre 13 van a ser las primarias y las generales van a ser el día 8 de noviembre así que vamos a participar y vamos a estar en esto y y por último ¿verdad? de ser electa en las primarias y ser electa en en las generales ¿qué pueden esperar los los residentes de Rhode Island de ti como dicen gobernadora? gracias pues ahora lo principal que viene es ya que tenemos estos fondos dedicados para vivienda asegurarse que nuestras comunidades no se queden afuera de esta oportunidad y necesitamos tener a alguien defendiéndolos y luchando para que estos recursos que se han dedicado a las viviendas lleguen a nuestra gente y por eso voy a estar ahí peleando por ustedes voy también a estar dedicando más más tiempo en asegurarme que el acceso al internet sea más equitativo y que llegue a todas nuestras comunidades ahora mismo el gobierno federal está dedicando 50 millones de dólares en Rhode Island para 52 millones de dólares en Rhode Island para aumentar el acceso al internet y yo voy a estar trabajando muy fuerte para asegurarse que nuestras comunidades no sean olvidadas y no se queden fuera de esos recursos así que voy a estar trabajando muy fuerte en esta área también Sabina Matos solamente nos resta augurarte éxito con tu éxito nosotros como comunidad también avanzamos qué bueno qué orgullo tenerte que desde Barahona desde partido Barahona llegaste aquí y nos estás representando con muchísima altura en el puesto de vicegobernadora así que a los amigos televidentes que conoce gente allí vamos a lograr que Sabina que es vicegobernadora pueda seguir por otro periodo en las próximas primarias y luego en las generales así que éxito y muchísimas gracias por haber estado con nosotros muchísimas gracias gracias por esta oportunidad y espero verte aquí en Rhode Island espero espero sí también vamos a vamos a concluir con un video acerca de cómo se vota en Rhode Island y así la gente tiene una mejor idea gracias ¿conoce sus opciones voces? no se quede fuera sea un votante visite vote.ri.gov para conocer más sobre cómo emitir su voto de forma segura este otoño yo creo yo creo yo creo señores definitivamente que estamos avanzando estamos avanzando como comunidad estamos avanzando como latinos y cuando nos envolvemos más vamos a ver más resultados todavía precisamente hablando de esto vimos ahora en una esta organización que declara siempre los cien más poderosos en diferentes facetas y en este caso estamos hablando los más poderosos los cien más poderosos del condado del Bronx y sucede que en el Bronx de esos nueve nueve fueron dominicanos así que nos alegramos también de que muchas de esas caras que conocemos esos nueve personas que dice la la organización Syrian State que generalmente declara esto y en ese grupo nueve dominicanos aparecen en el listado de los cien más poderosos del Bronx y ahí vemos al concejal al al congresista el congresista del distrito número 13 Adriano Espallat de Nueva York en el Congreso de los Estados Unidos es uno de esos nueve pero de igual manera Miguelina Camilo que es abogada y candidata al Senado Estatal también Arianna Collado directora ejecutiva del partido demócrata del Bronx esos son tres de los nueve además le sigue Odetti Tineo directora política y legislativa del distrito concejal número 37 de el Bronx Oswald Oswald Félix un concejal que es uno de los nuevos concejales aquí en el consejo municipal también es el miembro del consejo y está en la lista de los más poderosos del Bronx así como la asambleísta Amanda séptimo otras muchachas jóvenes que lucharon verdad que cara a cara que estuvo aquí en el programa con nosotros de puerta a puerta sin embargo tomó la posición de una de una asambleísta que tenía tiempo inmemorial ahí sin hacer el trabajo sin embargo una nueva cara joven y empezó a hacer el trabajo y es también otra de los poderosos del Bronx que son dominicanos así que también Pierina Sánchez también concejal de los nuevos concejales y presidenta del comité de vivienda y edificios del consejo municipal de la ciudad de Nueva York Amanda Farías presidenta del comité de desarrollo económico del consejo municipal de la ciudad de Nueva York y Karines Reyes Karines Reyes asambleísta y presidenta del subcomité de seguridad en el trabajo de la asamblea así que mira cómo vamos haciendo y toda esta gente muchos de estos concejales son nuevos y no solamente eso que el consejo municipal por primera vez está abominado mayoritariamente por mujeres ¿sabe qué? estamos avanzando y cómo se logran esos avances a través de la actividad a través de hacernos sentir a través del voto a mí me da una tristeza cuando dicen ah una pobre votación y cuando yo oigo la palabra ah una pobre votación eso casi es asesinamos la democracia es una responsabilidad civil de nosotros como votar tal como yo digo siempre ¿verdad? yo hasta las elecciones de la junta escolar yo estoy ahí presente porque esa es mi responsabilidad para decidir quién pongo en la junta de educación que va a dirigir las escuelas de mis hijos entonces todos tenemos así que cambiamos y en cualquier parte del mundo usted va a mire aquí hay gente de todos los países ¿verdad? pero mire en Colombia se decidieron vamos a coger otro rumbo y cogieron otro rumbo por más de 100 años en México era un montón de corrupto y corrupto y vino el pueblo y dijo bueno vamos a poner a López Obrador y ahí rompieron todo el protocolo de la partidocracia a través de años pero de igual manera en Perú acaban de hacer lo mismo en Chile acaban de decir lo mismo señores los cambios se producen cuando la gente se decide hacer esos cambios así que felicitamos a estos nueve dominicanos que salieron dentro del condado de Bronx Sabina Matos también gracias a ti Sabina gracias sigue todavía en la línea gracias por haber estado con nosotros y ser parte de esto del avance de nosotros como comunidad a todo lo ancho y largo de este país y así vemos muchísimos latinos de diferentes nacionalidades que también se están enrolando nacidos aquí que han llegado como inmigrantes y así que vamos a hacer cambios vamos a hacer cambios y vamos a hacer patria que bueno que bueno también que acuérdense las elecciones primarias el día 23 vamos a estar preparados vamos a poner eso en agenda para ir a participar en las primarias de Nueva York así que vamos a poner el video acerca de las elecciones aquí en Nueva York hey New Yorkers listen up there's a primary election coming up on August 23rd offices on the ballot include US House of Representatives and State Senate get a head start and vote early starting August 13th through August 21st that gives you nine more days extended hours and even weekends to vote plus faster and easier check-in when you bring your Fastpass tag go to vote.nyc to find your poll site hours and more así que señores a votar a hacernos presente como lo hacemos en cada una con la festividad que lo hacemos yo estaba viendo también verdad el desfile que hubo de los dominicanos las paradas de los dominicanos en Providence allá en Rhode Island también hubo desfile aquí el desfile nacional dominicano el pasado domingo y eso tenemos un video acerca del desfile número 40 en la ciudad de Nueva York a todo lo ancho de la sexta avenida Avenida de las Américas veamos ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí está señores, ese es el resultado cuando los pueblos deciden cuál es el rumbo que van a llevar, por más miedo por más cuco, no, que era izquierda, que es un comunista y esa negra comunitaria, agitadora míralo ahí, como dice ella, ¿verdad? Aquí juro hasta que la dignidad se haga costumbre ¿y quién hizo ese gobierno? Todo aquel que se levantó tempranito a votar y ni se cayó el mundo ni nada, igual pasó en Chile con el mismo cuento que no, los comunistas van hacia otro, otra Cuba mentira los pueblos se determinan qué gobierno quieren tener y cómo quieren que sus pueblos y países sean administrados ¿cómo lo podemos hacer? A través de la participación activa de las elecciones, de manera democrática y aceptando tal cual los resultados de esas elecciones ahora vamos a ver vamos a ver también un corto acerca de el discurso de rendición de cuenta del presidente Luis Abinader de la República Dominicana celebrando un aniversario más de la guerra de la restauración y lo hizo detrás de la imagen del monumento a los héroes de la restauración en la ciudad de Santiago de los caballeros veamos el momento es complicado y el país necesita trabajo ideas y aportes no palabrería ni politiquería o una mirada electoralista hoy 16 de agosto recordamos a los hombres y mujeres ilustres que forjaron el inicio de nuestra patria y que dieron comienzo a la restauración hace 159 años y hoy completamos los dos primeros años de una nueva gesta restauradora hace dos años encontramos un país en pandemia y restauramos la salud encontramos un país con la economía paralizada y restauramos el trabajo y la producción encontramos un país cerrado y restauramos nuestro turismo para el mundo encontramos un país de impunidad y de corrupción y restauramos la justicia y la ley y por eso quiero convocarles a una nueva restauración que se luchará con esperanza no dejes que te quiten la esperanza porque la esperanza es la única arma que tenemos para conquistar nuestro futuro sigamos trabajando juntos con esfuerzo con esperanza y con paso firme nuestro país y nuestra gente se lo merece muchas gracias y que Dios bendiga al pueblo dominicano que viva la república dominicana yo creo que definitivamente al presidente Luis Abinader dejen lo que gobierne dejen lo que haga lo que vaya a hacer todos estos políticos parte de la partidocracia dejen la politiquería y sencillamente haga su trabajo político sin tener que estar haciendo campaña política cuatro años incluyendo al mismo partido de gobierno el PRM sencillamente hagan el trabajo que vayan a hacer y ustedes el pueblo que sea el jurado y al final califica o descalifica el trabajo del presidente Luis Abinader por esa politiquería barata de vivir 365 días hablando tonterías políticas vamos a esperarlo para cuando vengan las elecciones y el que tenga que hacer haga luego con su propuesta es penoso ¿verdad? tantas obstrucciones de la partidocracia corrupta constantemente en una politiquería de campaña constante gente que han estado en los gobiernos y han hecho nada de diferentes partidos así que vamos a ver y observar la administración de este gobierno y dejar la politiquería un poquito para que avancemos como pueblo como país también el doctor Valencia no solamente nos habla de pediatría a veces le molestan este tipo de cosas y sobre todo del doctor Lionel Fernández que dijo que ha gobernado tres veces tres periodos de gobierno y entonces vamos a ver qué dice el doctor Valencia acerca del doctor Lionel Fernández que critica todo lo que otro está haciendo independientemente de lo que él no hizo entre gobiernos veamos hemos estado escuchando algunos de estos muchachos que tienen mucha audiencia a través del internet comentar sobre la capacidad de Lionel Fernández poniéndolo en cuestionamiento porque dicen que si él se ha quedado análogo que si no es digital etcétera personalmente nosotros creemos que eso no tiene nada que ver con el hacer o no un buen gobierno usted puede ser análogo de la época análoga y no ser muy digital y tener la capacidad de dirigir a alguien que sea muy buen en lo digital así que queremos que ese no es el problema de Lionel Fernández el problema de Lionel Fernández y es bueno que lo pongamos claro para que no creemos confusión de que si su fallo es por análogo digital el problema de Lionel Fernández es que él decidió ser malo 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 desde que desde su primer gobierno que comenzó a vender todas las empresas estatales comenzó a ser un mal gobierno y de ahí para acá cuando cogió más de mil quinientos millones de pesos para pagar a los tigres para que no le hicieran huelga fue otra cosa mala eso creó que todas estas cabecillas que dirigían grupos que se hacían llamar como sindicatos pues se organizaran y hoy son multimillonarios y de ahí para acá tú puedes mencionar veinte mil errores de Lionel Fernández que no tienen nada que ver con análogo o digital volvemos y quiero que tú lo escuches bien el problema aquí no es de análogo o digital porque si tú tienes voluntad política y eres serio y realmente te duele tu país siendo análogo tú te rodeas de digitales y los diriges Lionel Fernández tiene esa capacidad no porque sea un Albert Einstein como muchos quieren presentarlo un individuo que no podemos cuestionarle su inteligencia como la tenemos todos ¿verdad? sabiduría no tiene eso sí le falta y ahí es donde está su problema porque la sabiduría es la inteligencia santificada la sabiduría solo viene de Dios ¿verdad? y todas esas malas acciones toda esa corrupción de él y de todos esos grandes que le rodearon algunos ya declarándose con más de treinta y ocho mil millones de pesos otros billonarios en dólares entonces sabiduría sabemos que le faltó siempre pero el problema de Lionel Fernández se recuerda bien no es por si es análogo o digital que si se quedó atrasado o no en este tipo de capacidad su principal problema es su maldad interior decidió ser malo vamos nosotros a cuidar vamos a ir mirando y observando que como vemos a estos políticos porque estos políticos son capaces de hacer de hacer maravillas de hacer cuentecitos y los malos a veces somos nosotros porque nos dejamos jugar de esto yo me pregunto que podrá ofrecer Lionel Fernández en tres gobiernos que hizo lo que no pudo hacer en tres gobiernos que lo que va a hacer es el que decía que tenía una fábrica del presidente a ustedes amigos solamente me reto decirles gracias gracias a MNN que hace posible este programa Senaida Mende nuestra directora ejecutiva Dulce Mateo coproductora la dirección técnica de Freddy Pinto y Carla Robles y un servidor Carlos Cabrera los invito hasta la próxima semana nos vemos en el próximo